Ya lo pedí. Oigan, que suertudo, la verdad, tenía un tesoro ahorita en mis manos si yo les contara. Tesorote. Oigan, familia, ¿no les ha pasado que de pronto escuchan voces en su interior? Y no es realmente que estemos locos, simplemente escuchamos, ¿qué será? Nuestra conciencia es una voz, pero esa susurra, ¿no? La voz del corazón habla tan, tan, tan despacio y luego hay tanto ruido con las voces de la mente que no nos dejan escuchar lo que es nuestra sabiduría. Híjole. ¿Cómo saber cuál es la mera, mera voz? ¿Cuál es a la que debemos escuchar y cuál es a la que debemos silenciar? ¿O no? Vamos a ver qué nos dice la tía Rox. Imagínate, buenos días, alegrías. Imagínate que tu loco coco es verdaderamente algo especial que está sucediendo todo el tiempo dentro de ti como en un laboratorio. Hace 500 años una mística le llamó el nombre de la loca de la casa, porque verdaderamente es una loca. Es como, por eso mi hermana decía, limpia, te azotea, chulita, en las mañanas. Te avienta 70 mil pensamientos todos los días, aún dormida. Y 65 mil son repetitivos, los pensamos ayer. Eso es lo peor. Entonces, hay una frase que me encanta tuya, que no es tuya porque es de Carl Jung, ya lo fui a averiguar. ¿Cuál es? Que es la de, cuando abres los ojos, sueñas y cuando cierras los ojos, despiertas. Eso. Entonces, hoy se va a tratar de cerrar los ojos y escuchar qué tipo de voz es esa. Si es una voz femenina, masculina. Los que somos ayudadores profesionales, como me decía mi colega Bucay, nos hemos dado a la tarea de estudiar cuáles son las neurosis que tenemos, que no nos permiten llegar a los deseos grandes para ser la mejor versión de ti mismo. Yo estoy impresionada ahorita de que podamos transmitir esto y que entonces desde un satélite la gente, tú en tu casa, puedas aportar a ti mismo esas herramientas y luego comentarnos cómo te va. Estoy emocionadísima de que entonces esta búsqueda incansable de los que nos dedicamos con esta pasión a apoyar, los psicoterapeutas sabemos que hay ocho pautas neuróticas. Digamos, por ejemplo, que funciona así. Este es un deseo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Lo que quieras. Pareja, carro, casa, espiritualidad. Tú escoges. Entonces, para llegar a esa curva del deseo, hay ocho pautas neuróticas diferentes que no nos permiten. Entonces, hay una que es común a todos y que es como una neurosis de todos y que es esa loca de la casa. ¿De dónde viene? Naciste, como lo hemos visto en los entrenamientos, el día que tú naciste, ¿no? Nacieron todas las flores. Eso. Así naciste en blanco. Y luego, ¿qué pasó? ¿Te educaron? ¿Qué viene de educhere? ¿O te programaron? ¿O te amaestraron? Te programan. Te condicionaron. O te condicionaron. O mayor de las veces. Ahí está. ¿Quién fue? Es esa voz del tienes que, debes de, tienes que, tú debes, debes, debes. 70 mil pensamientos diarios. Mientras tanto, ¿qué? Hay un niñito chiquito dentro de ti, que fue el que nació así, antes de que apareciera el no. Y es el que todo quiere. Un chiquito todo quiere. Quiero, 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 quiero. Quiero un deseo. Y aparece la vocesota. No debes, no tienes que. No. ¿La has oído o no la has oído? Sí, cómo no. Checa primero si es masculina o femenina. Yo detecté que tengo una voz femenina, que es mi hermana Pati, que me dice arriba, nenita. Cuando me empiezo a hablar de nenita, es mi hermana Pati que me está diciendo, a ver, nenita, ¿estás en lo correcto o no? Entonces, entre el niñito que siempre quiere, ¿los han visto metidos en las tiendas con que yo quiero esa pelota, quiero, quiero, quiero? Sí, claro. Ellos les vale, ellos van por su deseo. Y entonces aparece el, no, ya no. No, ese niñito chiquito que está en, duérmete otro ratito, trágate toda la caja de chocolates, cuéntame un cuento. ¿Lo has oído, verdad? ¿Lo han oído todos? Sí. Ese es el que está adentro siempre, el niñito que nunca va a crecer y que está dentro de ti, forever. Y mientras tanto, este grandote del no, 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 ¿queda claro usted ahí como el sistemita? Clarísimo. Ok, entonces, adivina quién está entre este niñito que siempre quiere, porque hay quienes se quedan en el niñito interno, son los Peter Pan que no crecen, nunca deben hacer nada. Achis, 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 achis. Se quedaron de Peter Pan, es que quiero, ¿por qué fumas? Pues porque me gusta, ¿por qué chupas? Pues porque está bonito. O sea, la gratificación inmediata hace que se queden de Peter Pan. Hay otros que son el debo. ¿Cómo estás? Como debe ser. Sea. Sea, será. Sea, sea usted. Bienvenido a este programa. ¿Dónde estás? Como debe ser. Es una persona correcta, siempre lo que debe ser. Él es así, porque así está programado. ¿Habrá usted de Paco Sea? La verdad, sí. Él siempre hace lo que debe hacer, pero míralo, es correcto, fino, siempre en su lugar. Yo no sé si él se permite en algún momento que este niñito le diga, ¡tágate chocolate, maquito, destéinate! ¿No? ¡Légale! ¿No? A lo mejor sí, pero aquí por lo menos lo que él maneja es, aquí está. ¿No? Y chocolate envinado. Y envinado. ¡Vámonos! Entonces yo estoy aventaneada. Bueno, entonces, ¿adivina quién está entre este niñito que no crece y entre este tienes que debes de esa vocesota? ¿Adivina quién está? Nosotros mismos. Nuestros pensamientos. Nosotros. Tu capacidad preventiva de decir. De elegir. Y de decirle, le doy chance al chiquito o al grandote. Y para eso hay una técnica. Las técnicas que hemos manejado, divertidísimas en nuestros entrenamientos y ese día que estuvimos, ¿te acuerdas? En las mujeres con luz. Mujeres con luz. Mujeres con luz, quienes estuvieron ahí, que nos divertimos tanto. Hay maneras de descubrir qué está pasando adentro divertidas. Y funciona así. Cierra los ojos. A ver. Siempre está hablando, ¿ok? Cuando se sienta observada se calla un ratito, pero va a volver a dar lata. Y checa quién está hablando ahí adentro. Es una voz de debo de... Yo tengo esa vocesota hoy de, debes hacerlo bien. Cuidadito y te equivocas, ¿no? Y la chiquita que me dice, no pasa nada, hombre. Estamos creciendo todos. ¿Ok? ¿Ya lo viste? Lo que sea, ¿eh? Ya. Ah, chiste, ah, chiste. ¿Ok? Entonces, la forma de detonar una creencia para que acceses a los deseos que se te den tu gana son, con tus ojos cerrados, pregunta, ¿me está gustando lo que estoy sintiendo? Si te está gustando, dale cuerda. Quiere decir que eso es bueno para ti. Se alinea con tus valores. Si no te está gustando, entonces pregúntale a esa voz. ¿Cien por ciento segura de lo que me estás diciendo? ¿O existe otra posibilidad? Atrévete a retarla. Desde tu yo adulto, si es la voz de mamá, de papá, de los que te programaron, que fueron los medios de comunicación, tu escuela, tu trabajo, las vivencias que has tenido, tu religión, tu familia, todo lo que te programó, pero 100% seguro eso. No, rétalo. ¿Quién sería yo sin esa creencia? Y entonces, en esa luz amarilla, este lunes de miel, puedes decir, a ver, chequemos si eso es cierto. Y el día de hoy, cabe la gran posibilidad de que lo que puedes creer, lo puedes crear. Por eso se dice que tienes la pareja para lo que te alcanzó, la sabiduría para lo que te alcanzó, la espiritualidad, el coche, la lana, el éxito, la casa para lo que te alcanzó tu creencia. Y si en este instante, Luzma, te estás sintiendo como cuestionada de la creencia que hayas tenido, que no te la voy a preguntar porque sé que estás pasando un momento difícil, permítete tal vez estar en blanco en un vacío fértil, sabiendo que somos libres de limpiar la azotea, de irnos de lunes de miel, aunque sea con el corazón en blanco cuestionado en un vacío fértil para ver qué sucede esta semana. Mira, yo te comparto esto y te invito con todo mi corazón a ver qué pasa, nos lo compartes tú. Gracias. ¿Te gustó? Sí, cómo no. Ahora hay que hacerlo. Si lo eliges. Hay que practicarlo. Si lo eliges, ahí está. Gracias, Terron. Estemos atentos. Estamos atentos. Estamos atentos a estas voces. A esas voces, porque estamos locos todos. Los esquizofrénicos las soñen más fuerte, pero lojitos estamos todos. En proceso de sanación. En proceso de sanación. Hasta donde lleguemos, hasta donde nos alcancen nuestras creencias para seguir avanzando, porque esto se llama vida. Y muchas gracias. A vivirla. A vivirla como esté. Gracias. Y el duelo como esté, mi amor. ¿Ok? Sí. Gracias. Te quiero mucho. Y yo a ti. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.